Soy Blanca Luzbrun, poeta, pintora y periodista, revolucionaria y ama de casa, aventurera y fuera de la ley. Estuve presa tres veces en tres países distintos. Fui deportada de otros cuatro. Pude ser Eva Perón, pude ser Frida Kahlo. Me casé cinco veces cuando no existía el divorcio. Fui madre de cuatro hijos, pero ninguno pudo acompañarme en mi lecho de muerte. Atravesé Latinoamérica y al siglo XX. Todos hablaban de mí. Sin embargo, un extraño destino borró mis huellas para siempre. Hasta ahora. Son puras mentiras, inventaron. Estás perdiendo el tiempo haciendo una película sobre ese personaje. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte clickeando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita. Ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de... Noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.